Muy bien, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que usted esté viendo este video, sea muy bienvenido al podcast ANORMAL. Señoras y señores, estamos listos para arrancar. En primera instancia vamos a saludar con quienes me acompañan en esta mesa redonda. Señoras y señores, en primera instancia, el saludo para el señor Andrés Pérez. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Buenas noches. No sé si estoy saludando y empezó el boli. ¿Cómo les va? Qué gusto, qué bueno que hayan dado click a este video y que nos estén acompañando en un podcast ANORMAL, una vez más. Sí, señor. Con el rey también, saludos para el señor Spaceman DJ. Saludos con todos, familia Suprema, bienvenidos y bienvenidas al podcast ANORMAL. Muy bien. Chicos, y hoy vamos a hablar de las citas a ciegas, que data de muchos años atrás, al menos radialmente. Hoy por hoy... Eso haya sido a las tucas. Hoy por hoy no digo que sea más fácil. No, no. Hoy por hoy no digo que sea más fácil. Pero el de antes sí se corrió un verdadero peligro. Claro, claro. Te llamaban a la radio y una voz así, medio diosa, medio diosa, melodiosa. Sí. Ay, que qué, hola, que cómo estás, que no sé qué. Oliwi y Mr. Reiti. Sí, mi sueño es trabajar con usted. No, no, sí, no. De que de hecho fue una cita ciega. Pero, entonces, tú, este, te llaman, ¿no? Ya. Y así empiezas con el... Y es la voz. Con el flier. Sí, muy buenas tardes. Con el flier. Le puedo complacer. Sí. Y bueno, ya llevas hablando y que sí, que escucha esta canción que te la voy a dedicar. ¿Qué? ¿Cuánto? 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 ¿Y en dónde vamos a topar? Híjole. ¿En dónde vamos a topar? ¿En qué habitación topas? Pero, por suerte, hoy en día las citas a ciegas, por lo menos tú tienes un conocimiento de con quién te vas a encontrar. Ese es. Por lo menos ya estás guachando las fotos. Ese es. Y es una vaina, ¿eh? Pero, ¿cómo vas a ir vestida? ¿Con qué color de calcio en el calcio en el calcio? ¿Con qué color de vestido? Eso va después. No, es que eso nunca preguntábamos. No, eso va después. Antes éramos más respetuosos. ¿De qué color estás puesto? No, eso es la voz. Antes, ¿con qué color de vestido vas? Este, ¿con qué blusa vas a ir? Eres hombre o mujer. No son preguntas de ahora, ¿no? No son preguntas. ¿Y vos con qué vas a ir? Con una levita y un pantaloncito. Ah, qué chévere. ¿Y vas en carro, sí o no? ¿Qué carro tienes? ¿Qué carro tienes? Y todas esas cosas, ¿no? Pero a veces uno era inteligente. Ah, sí. ¡Claro! Yo le decía, este, voy, suponte, con una casaca negra. Ya. Pero iba con la camisa blanca. O sea, no salía con la casaca negra. Para ver. Primero, guachos, a ver si está bueno el producto. Ah, vea eso. Bien puesto, maestro de maestros. Se acercaban y decían, tú eres Freddy. No, estoy esperando el bus. Por eso le dicen el maestro de maestros. Imagínate que yo diga, no, estoy esperando el bus. No me va a creer. O así, no, tú mismo eres Freddy. Eres Freddy, el de la radio. Y te estás haciendo. Eres Freddy. No. No. Y si la encontraba y decía así. Sí. Y de ahí, si es que. Porque Baby sería Batman. Y si la chica estaba como uno quería. Este, de uno. Sí. De uno. Me encontró con todo. O sea, en la cita. Sí ha dejado plantadas. O sea, a veces usted dijo. Hijo de su madre. En el control de la verdad, sí. 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 Para qué también. Y eso no es lo peor. Lo peor es que cuando me he encontrado con el show. Ya ve, dice. Cuando ustedes mismos nos seguimos a encontrar. Usted mismo ha sido el que estaba ahí. Hijo de mi madre. Ahí sí. ¿Dónde mete la cara? No, Freddy. ¿Dónde mete la barriga, señor Cara? ¿Qué digo? ¿Dónde mete la cabeza? ¿Dónde mete la cabeza? Bueno. De hecho, sí podría tener que mete la cabeza, ¿no? Y si pasabas. No, Freddy. Ahorita creo que también eso de las fotos y eso es. Esa no es de doble filo, Freddy. ¿Por qué? Porque hay mucho filtro también. Ya ven las fotos y usted le ve y le dicen. No, sí está. La época de los filtros. El rato del rato. Usted le ve una rubia ojo azul. Toda la luna llega. Pum, una Spaceman ahí. Puro filtro. Eso pasaba más. Me acuerdo de una época del colegio. Ahorita como que ya no caes tan fácil en los filtros. Esas épocas fueron 2015, 2013. Sí, sí, sí. Cuando ponían el B602. Claro, el rétrica. El rétrica. Pero me mató el filtro. Las mujeres hoy en día son. Quítate, expertos en fotografía. Las manes saben cómo tomarse la foto para tener placas. Ya saben. Los ángulos, la luz, claro. Que se toman la foto. Ellas ya saben cuál es su lado fotogénico. Contando los segundos para tomarse justo la foto. Cuando es la golden shower, no sé qué. Sí. La golden hour. La hora dorada. La hora dorada. Cuando es la... Cuando se está poniendo el sol. Y todo el estado. Ese rato así. Foto al ojo. Ojo con los cacas. Caco oscuro. Pero con el sol son ojitos color miel. Se vuelve ojo color miel. Cosa que uno le da ganas de decir. ¿Por qué no saliste con el frito? Si venías en el sol. Ay, si está. Véamonos de una golden shower. Ya, pero bueno. Ya, chicos. Déjense. Les noto como que se están haciendo los cojudos. Ah, yo siempre he ido así. No, no. Sí, yo sé que son así. Pero, ¿han ido o no han ido? O sea, yo sé que la respuesta es sí. Pero por lo menos cuéntenos una historia de las que una vez yo con una chica estaba chateando y quedábamos en encontrarnos. Vean que ya les cuento yo. Una vez una chica, con una chica, tuve que, o sea, ya me reconoció. O sea, sí me dijo, ¿no? Usted es Freddy. O sea, de una. Usted es Freddy. Dijo, sí, yo soy. O sea. Entonces, me tocó, por ejemplo, barajarle a los 30 minutos ya. ¿Por qué? Rapidito. Es que... Estaba groserita. No era una dulce. Me dijo la piedra pa'l chingadazo, decía un pan. Mentira. Entonces, tocaba barajarle a la media horita, sí. ¿De dónde vas a coer el bus? Pero, pero bueno, uno también ha aprendido, Freddy, que todo va a grestier, ¿no, Freddy? Yo, yo, yo escuchaba las palabras de un pana, loco. Las palabras de un pana, así, cuando ya quería sacarse la vuelta. Ya veía que no estaba tan, tan, loco. Decía el man, Chucho, ¿y sabes qué? Me olvidé de darle las llaves a mi viejo. Dice, no puedo entrar a la casa. Ahí vienen las típicas. Claro. Entonces, ya empezaba a sacar la vuelta. Y siempre la clásica era el man. Amanta, dice, me olvidé algo en la casa. Dice, mi viejo me está llamando. Y por aquí... Un pesito tan... Deja aplastando. Deja aplastando. Deja sentando. Cuero se roba, pero... A veces me gana el cinto. Ya. Ciencias. Volvamos. Esto yo no voy a editarlo. No va a decirlo. Entonces, Spademan, una... Sí, 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 me ha pasado. Una cita ciega del... Yo justo le estaba contando eso al Andrés antes de las cámaras. Pero bueno, no le conté todo. Tenía yo, ¿qué? Unos 16 años, 15 años. O sea, hace un año. Hace un año, claro. No, y... Y... Quedamos y nos conocimos por Facebook. Y ya. Estaba emocionado. Pues, mi hijo garota viéndole a la mami. Fotos, todo bien. Se veía bacán, así. Y ya. Y cosa que eso te digo a la mami. Hasta tenía una foto con un filtro. Hasta con ojos azules. Pero ya desde ahí empezaba. Ahora es yucraniana. Claro, no. Yo empezaba ya a cranear la huevada. Dijiste, ya empezaste a ver a tus hijos mis y ojos. No, no, no. Yo empezaba ya como digo, esta huevada está medio... Medio trófuga. Sí, digo, no. Como que no va por ahí. Y esto tan bueno no dan tanto. Chucha madre. ¿Qué es lo que pasa? Que nos quedamos en topar en el parque. La madre era de aplicar la del Mr. Ray. Y de venir con otra chamba y decir, eres tú. No, estoy por otro lado. No, soy el amadeo. Loco, total, me topo a la mami. La mami llega, loco. Chucha madre, loco. Digo, tú eres la, ni sé cuál, sí soy. A ver, es la cédula. Mentira, ¿qué hiciste con ella? Te la comiste. A ver, una vueltita y también iba, loco. No, mentira. Oye, loco, chucha. Y yo digo, ya nada. Pues digo, ya, era sábado. Loco, taroso. Yo también, no, no, no. Como decía yo, no era que andaba en unas buenas categorías. Ya, ya, ya. Recién querían agarrar. Jugando el ascenso usted recién. Sí, loco. Jugando el intervallal. Exacto. Ya, ya, ya. Los campeonatos y los cuadrangulares. Ya, ya, ya. Jugando fútbol de barrio. Sí, loco. Total ya nada. Vamos al cine, loco. Ya nada, loco. Jalado, la pelada chucha con vergüenza. Y la mañuta, loco, a mi lado. Uno sí es medio, medio grande. ¿Cuántos años tenía? Tenía 15 o 16, creo. Se me ha ido partaroso. 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 Chucha, comprando las entradas, loco. A vueltas. No, 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 no puedo, mijo. No puedo. Ya que relajo. Y entonces. Oye, pero hay que ser sinceros. No, no, pero ese no es todo. Aguante, vale. No, no, no puedo, loco. Me voy, loco, me voy, ¿no? Ya, ya, basta. Pero va, sienta bien, pues. Déjale, déjale. Desconectando el volumen. Eso, eh. Epa, perfecto, ahora sí. Daño todito el podcast. Ahí está. Ya, daño todito el podcast. Con todita la verdad. Encima que llega tarde, que verga. Bueno, loco. Y atendiéndole bien, pues, Freddy. Ahí le editas, va, 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 acá. Bueno, loco, ¿y qué pasa? Le editas, dice. Y bueno. Bueno. Decía yo. Eso ya lo dijo. Decía. Y nos vamos al cine. Pues, mijo, yo iba comiendo, loco. Así viendo. ¿Te acuerdas la película? No, ¿qué peli también sería, loco? No me acuerdo. Antes, ¿no has visto la película? No, no, no. Vamos, Martínez, no quiero verte. Chucha, total. Vamos al zoológico, no. Si quieren verte, que te venga a ver. Se salió de la cabla. No, loco. Vengo a devolverse. Puta, total. Yo le iba a decir algo, loco, a la man, loco, al oído. Estás fea. No, 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 no. Estás fea. No le iba a decir algo, loco. Hola, Greco. Y la man, puta. Devuelven las entradas. Sí, y él iba a decir, no, no me acuerdo que él iba a decirlo, pero era con respecto a la peli. Y le iba a decir algo así, puta, total, la man se va a la vuelta. No. Y yo, puta, aguantando quietito. Y me quedo así. Bueno, ahora sí lo que te iba a decir. Oye, loco. Chucha, ya digo. Yo me estaba esperando. Gracias, vos. Total, puta, ya pasó, loco. Y ya digo, ser guapra, ser acro. No sé, loco. Puta, me hago novio de la man, cabrón. No, jodas, no. Me hago novio de la man. O sea, vos también has de ser de esos que llegan hasta Gualaseo porque no pudo cambiar de cashil, cabrón. Sí, sí, sí. Te juro, loco, puta, me hago novio de la man, cabrón. Y fue la primera. Y lo peor es que, puta, duré como cinco meses, creo. Puta, más. No te has nacido que no le gusta. No, 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 no. La huevada es que, como dice el Andrés, no podía cambiarme de cashil. No podía sacármela, loco. No sabía cómo. Claro, no sabía cómo, loco. Y taroso, eso digo, no, no sabía nada. Pero en un punto sí la debes haber querido un poquito. No, no, no. Algo de aprecio. No, no, no. Solo una persona. Solo una persona en mi vida he llegado a querer bastante. Y... Su mamá. No, algo. Y... Y algo. No, apenas, solo una persona. Y bueno, entonces... Nos casamos y fuimos felices. Esa fue la cagada, pues, puta, todas mis relaciones que he tenido así, he durado máximo un mes o tres semanas y a la verga, todo sexy. Y la primera vez en ese tiempo, loco, de cole, está cinco meses con una mamá loca y con la mamá es tuya, cabrón. Y la mamá es tuya, cabrón. Y la mamá es tuya, cabrón. Sí, cabrón. O sea, que para usted las experiencias de las citas recibas no son nada buenas. No, no, esa fue la mamá. Pero mándale un saludo ahora que nos está viendo. No sé. No, 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 no vale decir no, no, no. No, 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 no se acuerda. Pero ella sabe quién es. No sé si sabrá. Es que... A ti que te llevó al cine y se pegó una destrampada contigo. Y estuvo cinco meses contigo. Y estuvo cinco largos meses contigo. Nunca quiso estar ni un minuto contigo, pero estuvo cinco meses contigo. Puta la pena, mijo, la pena. Qué dénsele, Washington, güey. Y ahí sí, ya, ya, no, ya. Y ahí había algunas manes que ya le conocían el bus y así, pero ya... Freya, eso digo, no eran tantos de mis agrados. Pero ya pasaba un mesito y ya, pa' que es más recto. Pero ya eso sí fue lo más heavy que me pasó. Eso ya con la luz apagada no se ve. No, también con el borracho. Y tú una experiencia... Chota, Freddy. Experiencia religiosa. Así, la plena, la plena, Freddy. Yo sí me cuido mucho con lo que me llevo a la boca, Freddy. Soy bien así como quisquillos. O sea, no, si sabes cuando nadie te dice, oye, vamos a dar una vuelta, le dices no, trajantemente. Date la vuelta, pero no te, no me veas, o sea, date la vuelta. Así, vamos a dar la vuelta y a date la vuelta. No te quiero ver. Pero, pero una vez sí me pasó. ¿Cómo te cites, cita, cicas? Cuando ha sido cuando fui más pelado, Freddy. Estábamos hablando de por ahí el dos mil... Diez, dos mil o once, por ahí, así. Mi prima... Yo era un guagua de casa. No, mi prima no, no le hice... Mi prima me sacaba a las amigas. Mi prima me sacaba a las amigas. Mi prima es la que me hacía los paros con las amigas. Claro, claro. Pero yo no salía, Freddy. Yo no salía de mi casa. Sí, yo lo único que tenía, lo único potable que tenía la mano así eran o mis compañeros de clase. Y parecone. O las amigas de mi prima. Ya. Entonces yo también estaba en edad así como que descubriéndome, ¿no? Ya estaba teniendo las primeras, las primeras veces que la sangre se iba abajo, ¿no? Son también como que ya en esa etapa, Freddy, en aquella, le jalas del pelo a las niñas ya no por jodas, sino por placer, así. Para imaginarte. Entonces, claro, los primeros acercamientos morbos, psicosexuas, hechos, cachondo, afectivos. Si mi prima me dice... Sentimientos difíciles de explicar. Oye, te voy a presentar a una compañera miña, es mi amiga, y me dice, ve. Y me muestra una foto, pero en esas cámaras de antes, pues, Freddy, esas VGA. Salía todo pixeleado, cabrón. Esas que sí, como que estabas viendo Minecraft así en la pantalla. Yo le veía así de lejos y digo... De cerca no de estar tan... Sí, se ve. De cerca no de estar tan pixeleado. Sí, parece mujer, dale, así. Yo tampoco no estaba como en... En aras de estar exigente, ¿no? Yo decía, ahorita cualquier cosa es buena. Como en qué época es aquí. Lo que caiga. Lo que caiga. Mi hijo, me pasa el número de la amiga. Y si quiere conocerte, ya le di tu número. Entonces comenzamos a chatear por SMS en ese entonces todavía, Freddy. ¡Qué WhatsApp ni la madre! Bueno, le invertía tiempo y billete al vacilo de mi hijo. Comprando paquetes de mensajes. Porque cada mensaje costaba. Juan Bras Mocoso, si no sabe. Ahora en WhatsApp no te cuesta un solo... Eso era antes. Ahorita, Freddy, hablábamos con la man y todo. Me cayó bien. Y después, como ya sabíamos cuál era la intención de conocernos. Pues porque ella también estaba en edad de merecer ya. Entonces ya sabíamos por qué nos conocimos y... Ya sabíamos por qué nos conocimos y por qué nos caímos bien. Te dijimos, a ver, nos conocimos con este fin y nos caímos bien. Freddy, nos hacemos novios por SMS. Sin vernos. ¡Oh, tomado, tomado! Sin vernos, Freddy. Son cosas que se tienen que pasar, loco. Y de ahí estuvimos una semana de novios. Sin vernos, Freddy. No sabíamos cómo éramos del uno al... Así, físicamente. Solo por fotos y SMS. Solo por emojis. Y ese tipo no te podías mandar ni siquiera fotos a los SMS. O sea, qué selfies, ni qué nada. No había cámara frontal, Freddy. Nada, nada. Y de ahí, ¿qué mandas ni fotos por SMS? ¡Nada! Solo era... Creo que era High Five. O ya era Facebook. Ya era Facebook en ese tipo. Pero ya veías unas fotos y vos decías... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, tampoco no es que conocía la gloria en ese entonces. Claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Qué año era? 2000. ¿Sabes, tío? 2010. Ya había fin. Sí, sí, sí. Entonces ya decías, bueno, ya presta, presta, decías. Total, ya pasó una semana. Y yo dije, bueno, está tonto. Digo, no, realmente, oye, ¿sabes qué? No nos conocemos, la planeta está medio pendejo. Digo, terminemos. No sé, realmente, ¿cómo que no? No. Y yo, brothers, yo no salía de mi casa ni para pedir permiso, Freddy. O sea, yo ya sabía que me iban a decir no. Yo era bien sobreprotegido. Yo quedé entre unos 23, 24, 100. Entonces, no, mentira. No tenía unos 12, 13, por ahí. No, sí yo tenía esa edad, 11 años. ¿En 2009? No, es 14, ponle. ¿2010, por ahí? ¿2010, por ahí, por ahí estás? Pues, no me acuerdo exactamente. Estaba en segundo curso. ¿Qué edad tienes en segundo curso? Segundo curso. Primer curso, segundo curso. Tienes unos 12, por ahí. Sí, unos 3, 2, 3, por ahí. Entonces, ya dije, ya, ni más. No, no, ya, terminemos ahí. Total, a la semana, fiesta. Lo que nunca. Mi hijo anda a la fiesta. Lo que nunca, mi hijo. No, mi hijo. Y adivina quién estaba allí. Estaba la del SMS. Mi ex. Mi ex que nunca fue ex. Mi ex. Y, y total, ya le veo bien y digo, no jodas. Hola. Pero, ¿cómo te diste cuenta que era la man así? Porque ya sabía, era amiga de mi prima y mi prima se fue a la fiesta. Ay, 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 ay. Claro, vos sabes cuando ves a Voldemort, a tu ex. No me entiendo. El sentido arácnico. Entonces, yo le, y sí, y los dos así como, yo creo que ella también me vio y dijo. Una cosa llamada voz. Entonces, a Hans, fue como que muy densa esa salida. Porque, aparte, mi prima se fue a bailar con otros manes y así mismo nos quedamos los dos. Pero se hablaron. Qué joder. Pero luego ya pasó el tiempo y ya nos hicimos amigos de nuevo. Pero ya, panes, nada más. ¿Pero hubo re-members? No, que re-members, de que si no pasó nada, tampoco. Novios eran. Vesitos virtuales hubo. No, pero. No, pero ya después ya. Y ahorita si la encuentras y le haces. No. No, es que ya es pan así de tiempos y todo. Entonces, baja. Bueno, capaz, no sé. Veamos. Veamos que, 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 en qué situación está ahí. Porque tampoco estamos en el tiempo de estar escogiendo. Hay luz. Claro. Ustedes, ¿no? Yo sí. Bien. Bien, bien, bien. Yo no. No, no, lo que es de cada cosa. No estamos en Liga Barrial como, estamos jugando a Libertadores. Pero. Y de repente nos topamos en Mundial de Clubes con los europeos, pero. No, ya de Liga Barrial ya, ya salimos, ya. Ya de Liga Barrial, ya. Yo estoy en puro Mundialito de Pobl. Bajé de nuevo. Chú. Bajé de categoría. Igual a la Ceuta. Sí. Ando a Juego de Lícteos Galáctico. Pero. Ah, le digo. Contra el azote. A ver, tú y la C. Fútbol, amateur, ya señal. Amateur, señal, ya. Está bien. Está bien. Qué de qué te sientes. Oye, oye. Y a estas alturas, si les, si alguien les propone, si en redes sociales, encontrarse cómo actúan. Oiga, sí, mira. No, sí tuve una cita, sí, es porque me salió todo bien. Pero, no sé, ahorita, es que ahorita ya, uno ya ve bien las fotos, Freddy, ya reconoce filtros. Ya uno aprende, ya no le meten el dedo a uno. Y aparte, y aparte, como la ventaja de que Cuenca es chiquito, ahora sí es una ventaja. Dile, oye, yo tengo una, mis amigas de FBI. Ya son mis amigas de FBI. Si no dicen, sí, sí, le conozco, me dicen. Ajá, permíteme. Así, dos dicks, ya le supero al uno, con el ocho todavía habla, pero creo que es pana. Que no sé qué, no tiene hijos, estudia aquí, se dedica a esto, trabaja en esto, no tiene papá. Yo sí, ya con eso me convencí. Sí, pero sí, tengo todo. Hay, por ejemplo, una idea innovadora para alguien que, ¿por qué no hacen una aplicación que quite, revierta los filtros? Bien. Y que te deje una persona, pero así. Sí, es cierto. Sin nada de filtros. ¿Quieres quitarle los filtros? Sí, es cierto. Así cueste, yo creo que todo el mundo pagaría. Mira, yo cuando no estoy seguro de algo, Freddy, organizo salida en grupo. Sí, sí, digo, voy a salir con un tamán, los panas en el chivo expiatorio. No tengo dudas, tengo dudas de alguna nota, sí, como que vamos en grupo. Mijos de acol, ¿en dónde van a caer? ¿En dónde van estas? Mijos, all station, a craft. Ya, brothers, ahí les caigo todo bien con esta man. Y si digo, y si está bien, no les caigo. Entonces, sí, esa también salva. Bien, la voy a ver. Ya tengo dos aprendizajes, Loc. Salir entre panas y llevar otra chompa parte, Loc. Oigan, cualquier cosa que ustedes tengan que hayan caído, que déjenos sus historias. Quisiéramos nosotros así, no por nada saber cuáles han sido esas historias de las citas a ciegas. Porque si hay citas a ciegas que te dejan un buen sabor de boca y hay otras que tienes ganas de decirle, no muchas veces. Y tengan cuidado, porque también puede ser que su cita a ciegas salga todo muy bien y sea una chica, pero así, espléndida. Pero pueden amanecer en una bañera con hielos y con un corte aquí sin un riñón y así. O con las cuentas bancarias vacías. O alguien con palanca al piso. Ya le ha pasado, cuente, pero. No, 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 no ha pasado. Ahora hay un nuevo dicho, Freddy, que dicen, un traba sin palanca es como un cielo sin estrellas. ¿Cómo, cómo? Un traba. ¿Un traba? ¿Sabes lo que es un traba? No, no, ¿qué es un traba? Un trans. Ah, un traba. Ah, ya. En Bapé se come trabas. No, joder. Sí, no sabían eso. ¿Cuál, cuál? En Bapé. En Bapé. Ah, sí, sí, el en Bapé. Su nombre es traba. Primera vez que me entero. Señores, señores, en la parte final el señor Andrés Pérez. Muchas gracias por ver este podcast. Nos vemos en la siguiente edición de un podcast anormal. Déjenos sus comentarios y si alguna vez les dejaron plantados. O al revés. En la parte final. No me ha pasado eso todavía, loco. ¿No? Plantado, no, no. Bueno, después hablamos después de estos. Luego otro tema. Otro día hablamos de las plantadas que te han pegado. Sí. Que te quedas como tonto ahí. Sí, 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 en la parte final el señor Andrés Pérez. Familia Suprema, dejen ahí un mensajito en la caja de comentarios, algún otro tip, porque de aquí ya sacamos dos y yo estoy aprendiendo, así que dejen por ahí otro tipsito ahí para ir guachando. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Yo soy Miserretti y nos encontramos en el próximo podcast. No seguirán mucho los tips, porque por algo estamos solteros los tres.